¿Qué tal? Tigres y rayados seguramente tienen que entender que ya no será igual la relación con sus aficionados. Seguramente estos se quedarán, pero probablemente el consumo se irá. Ya no tendrán o extrañarán quizás ese contagio popular y sufrirán de ese distanciamiento social, que en este caso tendría que ser el distanciamiento de fans. El fútbol hoy ha pasado a ser lo menos esencial de lo no esencial. Es decir, es el último eslabón de la fila para volver a la actividad. En Monterrey se podría incluso prolongar algún tiempo más. Si Tigres y rayados piensan en estos días volver a la actividad o en las primeras semanas de junio, es una cuestión muy particular que le compete a los clubes. Pero no nos equivoquemos porque partidos de fútbol en su estadio me parece que va para mucho tiempo más, porque ya es una decisión mucho más general y que tiene que ver con las autoridades sanitarias y con los cálculos científicos. El fútbol ha entrado en una meseta que no sabe hacia dónde va porque desconoce lo que se viene. Pero también hay muchas necesidades, entre ellas la de los clubes que necesitan de la gente, pero no se sabe si hoy la gente está para los clubes. La nueva normalidad le pegará duro a Tigres y a rayados y seguramente estos dos clubes regios tendrán que replantear sus estrategias y pensar si ese modelo de negocio que le dejaba toneladas de millones de dólares por torneo seguirá siendo eficiente. Probablemente no. El distanciamiento social alejará a la gente de los estadios. Eso es una obviedad. Tigres y rayados, insisto, tendrán que adecuarse a esta nueva vida, a una nueva relación con sus aficionados, porque ese contagio que traían hoy lo tiene otro y es mucho más peligroso.